El presidente Luis Arce Catacora presentó a sus guerreros azules, aprovechando los actos conmemorativos por el aniversario de El Alto. Estos guerreros azules son guerreros del movimiento al socialismo, explicaba, y que buscan reconstruir la economía. Luis Arce se fortalece en el que en algún momento fue un bastión importante de Evo Morales en el país. Luis Arce y Eva Copa terminan respaldándose entre sí. Luis Arce afirmó que los salteños fueron y van a ser siempre la vanguardia de la defensa de los recursos naturales y de la democracia. Escuchemos las palabras del presidente Luis Arce Catacora, quien junto a Eva Copa hablaron por los diferentes actos que se desarrollan en El Alto por el aniversario de esta urbe. Escuchemos y luego continuamos. ¡Lucho! 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 ¡ de Bolivia, a nuestra hermana, Eva Copa, alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Edalto, al hermano Zacarías Laura, presidente de la Brigada Parlamentaria de la Paz, y a todos los hermanos diputados que nos acompañan, al hermano Félix Maita, al hermano Sandro Ramírez, que está acá con nosotros. Saludamos también al hermano ministro Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, que está con nosotros, al hermano Eusebio Samudio, viceministro de Vivienda y Urbanismo, al hermano Juan José Espejo Condori, director general ejecutivo de AE Vivienda. Saludamos al hermano Santiago Rojas Cruz, presidente de la zona San José, Charapaki, dos del distrito tres de nuestra ciudad del Alto. Saludamos también a la hermana beneficiara María Luisa Guaranca Laura, representante de todos los beneficiarios que hoy estamos entregando viviendas, 58 viviendas aquí, en este distrito. A todos los invitados especiales, este importantísimo acto. A la hermana Roxana Pérez del Castillo, concejal del municipio de La Paz, que acompaña también este acto. A la hermana Felipe Azurduy, presidente de control social del distrito tres. Un saludo a todos los presidentes de las juntas vecinales del distrito tres que nos acompañan. Saludamos también a todas las vecinas, vecinos del distrito tres. Felicidades, felicidades también a ellos. Saludamos a los directores, maestras, maestros, estudiantes de la unidad educativa Juan José Tóces González, que están acá con nosotros. A la junta de padres de familia. Saludamos también a los guerreros azules, que están acá presentes. ¡Guerreros! ¡Azules! ¡Guerreros! ¡Azules! ¡Guerreros! 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 ¡Azules! ¿Qué es de los azules? ¿Cuál es su profesión? ¡Que construyen la comunidad! ¡Aguz! 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 Por supuesto, un saludo especial a todas nuestras hermanas salteñas. Hermanos salteños, en víspera nomás, llegó un año más del aniversario de nuestra querida Ciudad del Alto. Felicidades, hermanas salteñas. Felicidades, hermanos salteños. ¡A la fricotecnología! 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 ¡A la fric Pasito 3, a la militancia del movimiento al socialismo. Contentos, hermanas y hermanos, estamos, como decía nuestra hermana alcaldesa, desde el primero de marzo aquí, visitando la ciudad del Alto. Entre obras muy importantes para la población, redes de gas, viviendas, alcantarillado, y hoy aquí en el Distrito 3, venimos contentos también a entregar 58 viviendas. 58 viviendas que van a dar una vida más digna a 203 habitantes acá del Distrito 3, con una inversión de cerca de 5 millones de bolivianos. Estas viviendas, hermanos, han sido, se inició su construcción el 9 de noviembre del 2021. Y ya estamos, y la concluimos, y hoy entregamos con mucho cariño a nuestros hermanos salteños, a nuestras hermanas salteñas, siempre recordando y siempre teniendo en cuenta lo que nos ha enseñado el pueblo alteño, esa valentía en la defensa de nuestros recursos naturales, como fue el año 2003, que siempre los bolivianos lo tenemos en la cabeza. También esa defensa tenaz de la democracia de nuestra huipala y la defensa de la pollera de nuestras hermanas el 2019. Han sido, y van a ser siempre, vanguardia de nuestros hermanos salteños en la defensa de los recursos naturales, esta democracia, y por supuesto, nuestros valores, nuestros principios, que son orgullo de alteñas salteños, y hoy por hoy, hermanas y hermanos, es orgullo de todas y todos los bolivianos. Gracias, hermanos del alto. ¡Lucho, lucho, 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 lucho! en homenaje a este aniversario y a una ciudad ya no tan joven, hermana alcaldesa 38 años ya los años van pasando y nuestra ciudad del Alto está madurando, está creciendo y lo importante de todo ello es que hay un compromiso, tanto de las autoridades del municipio de la ciudad del Alto pero también, nosotros venimos aquí con nuestro gilata a ratificar a nuestros hermanos alteños el compromiso del gobierno nacional de seguir viniendo, de seguir aquí en el Alto para hacer obras para nuestros hermanos alteños para nuestras hermanas alteñas bueno, ustedes, hermanas, hermanos nos dieron un apoyo importantísimo al gobierno nacional el año 2020 nunca nos hemos olvidado siempre están en nuestros corazones y en nuestra mente ustedes han elegido un gobierno del pueblo y para el pueblo y aquí está su gobierno nacional entregando obras para nuestros hermanos alteños muchas felicidades en estos aniversarios hermanos alteños que viva el Alto que viva la paz que viva nuestras organizaciones sociales que viva el Distrito 3 que viva nuestro Estado Pluracional de Bolivia muchas gracias felicidades enhorabuena hermanas y hermanos fuerte fuerte el aplauso esas fueron las palabras del presidente Luis Arce Catacora quien aprovechó este evento para presentar a sus guerreros azules que fueron totalmente uniformados todos vestidos de azul desde poleras hasta gorras azules quienes gritaban que estaban ahí para reconstruir la economía así Luis Arce Catacora buscó mostrarle a Evo Morales el apoyo que está teniendo en el Alto escuchemos ahora las palabras del presidente Luis Arce Catacora en otro acto en el Alto donde una vez más ratifica la renovación en las filas del movimiento al socialismo y también responde a las palabras de la alcaldesa del Alto Eva Cota escuchemos y luego continuamos gracias hermanos hermanos buenas tardes distrito 8 un gran abrazo hermanas hermanos muy contentos de estar aquí con ustedes especialmente en estos días mes aniversario de nuestras salteñas de nuestros salteños felicidades el Alto quiero saludar a la hermana Eva Copa alcaldesa del gobierno autónomo municipal de El Alto al hermano Juan Santos Cruz ministro de medio ambiente y aguas al hermano Zacarías Laura presidente de la brigada parlamentaria de La Paz y por su intermedio a los diputados Gloria Calizaya que nos acompaña al hermano Sandro Ramírez también del distrito 8 y al hermano Félix Maita que también está con nosotros saludar a la hermana Rodney Cristina Pérez directora general ejecutiva del fondo nacional de inversiones FPS que ha hecho realidad también esta obra al hermano Vladimir Iraizos interventor de la empresa EPSAS que está aquí con nosotros saludamos también a la hermana Janet Cadena presidente de la asamblea departamental de La Paz que nos acompaña saludo especial para el hermano Marcelo Maita secretario ejecutivo de la central obrera regional del alto saludamos también al hermano Rodolfo Mancilla secretario ejecutivo de la federación de gremiales del alto al hermano Edwin Tancara secretario de organización de ventillas representantes de la FECUV del alto sur que también están con nosotros al hermano Johnny Ali presidente de la urbanización modelo del distrito ocho y por su intermedio a todo el directorio que acompaña al hermano saludamos también al hermano Carmelo Valda viceministro de agua potable y saneamiento básico saludo especial a todas las hermanas hermanos de la urbanización modelo del distrito ocho a todas las organizaciones vivas de la urbanización modelo a los hermanos de la asociación franca ventilla a los hermanos feria seis de marzo a los hermanos de la asociación del mercado modelo ventilla a los hermanos de la asociación cruce ventilla a todos ellos felicidades y un abrazo hermanas hermanos al sindicato veintisiete de abril saludo a los maestros maestros estudiantes de la unidad educativa modelo sur a todos y todas las hermanas salteñas en este su mes aniversario felicidades hermanos salteños saludamos también aquí en el alto a la militancia del movimiento al socialismo al pueblo boliviano pueblo alteño que nos sigue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales hoy venimos hasta aquí hermanos entregando esta vez dos obras dos obras que tienen exactamente el mismo sentido alcantarillado para nuestro distrito 8 de la ciudad del alto un sistema de alcantarillado hermanas hermanos que hay que estar muy consciente es muy importante por eso el gobierno nacional esta vez ha financiado en su totalidad estas dos obras dos obras hermanas hermanos que iniciaron su construcción la primera de ellas el 2 de septiembre del 2021 y la otra el el 2021 en octubre 2021 dos obras que buscan evitar la contaminación del agua que buscan por lo tanto mayor salud para nuestras hermanas y hermanos salteños hay en el alto hermanas hermanos todavía muchos distritos que se proveen de agua para beber de pozos y si nosotros no hacemos alcantarillado hermanos todas las aguas hervidas se van por la tierra y van a contaminar esas aguas por eso estamos haciendo las obras de alcantarillado para que todas las aguas utilizadas vayan a una gran obra que estamos haciendo juntamente con la alcaldesa y el gobierno nacional para que vaya toda el agua a ser tratada allá hermanas hermanos estas obras son muy diferentes a la entrega de viviendas como hacíamos ayer o a la entrega de redes domiciliario de gas que también hacíamos ayer en otro distrito de nuestra querida ciudad del alto pero queremos estar absolutamente conscientes de que una de las principales de los principales pilares de nuestra política de gobierno es preservar y cuidar la salud de nuestros salteños la salud de nuestras salteñas hermanas hermanos por eso saludamos en este distrito la construcción que va a hacer nuestra hermana alcaldesa de un hospital aquí de segundo nivel en el distrito 8 y ustedes hermanas hermanos tienen que estar absolutamente convencidos de que el gobierno nacional va a venir aquí al distrito 8 las veces que sea necesario para seguir haciendo obras para nuestros hermanos aquí en la ciudad del alto porque nosotros reconocemos hermanos reconocemos esa lucha ese baluarte esa punta de lanza en defensa primero de nuestros recursos naturales del 2003 y segundo en defensa de la democracia y en defensa de nuestra de nuestros símbolos nacionales como la huipala aquí en el alto nosotros reconocemos esa acción reconocemos esa actitud y siempre vendemos admirar al pueblo walteño por esa conducta que todos los bolivianos debemos aprender hermanos 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 walteños siempre vamos a venir aquí en el alto y nunca con las manos vacías hoy venimos con estas obras que van a ayudar a mejorar la calidad de vida son obras que no se ven hermanos donde está nadie los ve pero la utilidad que tienen la vamos a ir viendo en los próximos años en la medida en que mejora la salud de las hermanas y los hermanos salteños y ahí vamos a estar felices hermanas hermanos porque ese es el objetivo de nosotros como gobierno nacional un gobierno que ha nacido de ustedes hermanas hermanos fueron ustedes los que en octubre de 2020 dijeron queremos un gobierno del pueblo y para el pueblo y aquí está su gobierno nacional del pueblo haciendo obras por el distrito y seguiremos viniendo hermanos hay mucho por hacer muchas necesidades lo hemos estado conversando con nuestra alcaldesa con nuestros diputados que están preocupados y por supuesto esa tarea conjunta de nuestras asambleístas nacionales departamentales con nuestra alcaldesa con nuestras organizaciones sociales con nuestra fejube con nuestra cor con las diferentes organizaciones nuestros padres de familia seguiremos haciendo obras ese es nuestro compromiso esa es una vez más la decisión que tomó el gobierno nacional de venir aquí al alto y hacer obras por todos ustedes hermanas y hermanos yo simplemente aprovechar para felicitarlos en este en esta víspera no más de su aniversario tienen tienen mucho que festejar porque tienen un gobierno nacional que trabaja porque tienen autoridades que están velando por cada uno y de todos ustedes hermanos hermanos mil felicidades en este su aniversario y que viva el distrito 8 que viva el alto que viva nuestro departamento de la paz que viva nuestras organizaciones sociales que viva nuestro estado plurinacional de Bolivia muchas gracias felicidades en buena hora en manos hermanos hoy está el presidente del alto esas fueron las palabras de Luis Arce en estos dos actos en el alto Luis Arce desde el primero de marzo está participando en las diferentes actividades que se desarrollan en el alto por su aniversario la alcaldesa de Bacopa dijo que defenderá al presidente Luis Arce y arremetió contra los evistas el que no quiere la renovación no quiere al alto decía Eva Coppa a quien los evistas consideran como parte de los renovadores del oficialismo Eva Coppa ratificaba que la renovación no es mala porque dijo que en el alto prima la juventud y que sería la esencia de la revolución de este país eran palabras de Eva Coppa durante la entrega de una obra junto al presidente Luis Arce y vicepresidente David Yoquehuanca en febrero Evo Morales cuestionó una vez más a los llamados renovadores lamentablemente algunos llamados renovadores dicen que hay que ser apolíticos hay que ser apartidarios pero con eso están diciendo que no hagamos política sostenía a Evo Morales entre tanto Eva Coppa en el acto agradeció públicamente a Luis Arce por estar en los festejos del alto del 1 de marzo e incluso se comprometió con defenderlo así como cuando recuperamos la democracia así como cuando nos paramos juntos y dijimos no vamos a permitir que violen nuestros derechos así nos vamos a parar para defender al presidente Luis Arce enfatizaba Eva Coppa por su parte el presidente Luis Arce señalaba que los salteños fueron y van a ser siempre la vanguardia de la defensa de los recursos naturales la democracia y de nuestros valores los actos oficiales por el aniversario 38 del alto se realizan con la presencia de autoridades nacionales y locales aunque los mismos estuvieron envueltos por una polémica desatada a raíz de que Eva Coppa decidiera no invitar a Evo Morales por esa determinación el diputado Héctor Arce de la levista tildó a Eva Coppa de ser una traidora y desleal sin ética ¿qué opinan ustedes frente a todas estas peleas internas en el movimiento al socialismo? y que Luis Arce se presente a diferentes actos oficiales con estos presuntos guerreros digitales todos uniformados ¿qué opinan? no olviden dejarnos sus percepciones al respecto y si ustedes creen que habrá alguna respuesta por parte de Evo Morales no olviden dejarnos sus percepciones al respecto todo 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 Gracias.